El gigante japonés Nissan es el primer fabricante de autos que se atrevió a crear una dash cam que permitirá grabar la trayectoria del auto con un ángulo de 360 grados. Ustedes se preguntarán cómo se llama. Se trata de la Nissan Juke Cam. Este dispositivo permite grabar el formato de moda 4K y puede servir para capturar la vida en carretera o como también para grabar la aventura donde la cámara en primera persona forme parte del equipamiento. El nuevo Audi A8 busca ofrecer lo mejor de ambos mundos. Veamos. Ha estrenado un sistema de masaje que además de las clásicas funciones bajo el tapizado de la butaca para lumbares, espalda y cuello, permitirá masajear los pies de los pasajeros traseros abriendo una compuerta en el respaldo del asiento delantero derecho. Se trata de un sistema único en su clase en estos momentos, siendo muy posiblemente solo una de las novedades del nuevo Audi A8. El Rolls Royce Phantom 5 de John Lennon de los Beatles vuelve. Perteneció al cantante John Lennon y ahora vuelve a la actualidad. Es el Rolls Royce Phantom 5 Flower Power que se expondrá en el Reino Unido para celebrar el 50 aniversario del disco clásico Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, para algunos el mejor de los Beatles. La historia de este Rolls es bastante original ya que fue el propio cantante de los Beatles quien en el año 1965 realizó esta transformación tan especial. Además de una estética tan hippie, incluía algunos gadgets particulares para la época como una cama en el lugar de los asientos traseros, nevera, teléfono y televisor en 1965. Mercedes Benz tiene una nueva clase, clase X. Así es, el diseño definitivo de la futura pick-up ya se presentó. Su producción arrancará en el 2019 tras una inversión de 600 millones de dólares. El debut mundial fue en Ciudad del Cabo en Sudáfrica, en Cape Town. La razón por la cual Mercedes Benz ha decidido crear una pick-up no es otra que cubrir la demanda de dos grandes grupos de clientes. El particular que busca un todoterreno con un amplio espacio de carga para la moto, la Kodia, la motocarga y todo lo que tú quieras con una imagen robusta. Y el otro es el profesional que necesita un vehículo versátil para su trabajo. Las picaditas de automundo. Las picaditas de automundo. Las picaditas de automundo. ¡Suscríbete al canal!